Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián Montanari y yo les traigo un nuevo video a este canal. Antes de comenzar, como siempre les voy a pedir que se suscriban a mi canal y si quieren también me pueden seguir en todas mis redes sociales que figuran aquí abajo. Y ahora sí comencemos con este video. Bueno gente, lamentablemente YouTube me eliminó algunos videos, como lo dije anteriormente, así que voy a volver a subir mis audiciones que al menos fueron mis favoritas. Y vamos a seguir con uno que para mí es hasta ahora mi favorito. Voy a volver a escucharlo en esta ocasión y vamos a analizarlo un poco más profundamente a ver si sigue en el podio. Vamos a reaccionar a Marcelo, Marcelo Muñoz, que nos cantaba, creo que Lloran las Rosas, ¿eh? Vamos. ¿Qué le pasará en ese momento por la cabeza? Fíjense que él está con los ojos cerrados y dice como, no, 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 no lo puedes creer. Qué hermosa canción. Si hay algo que no me gusta, pero no es porque no me guste, me encanta, pero tenés tan poco tiempo para demostrar lo que podés hacer con tu voz, que a veces las intros largas como que me generan, ay, como que digo, estás perdiendo tiempo. Me encanta esta intro y me parece muy necesaria, pero bueno, dura bastante. Es que a mí me sucede algo con esta voz, por eso quizás es mi favorita. Es una voz que me suele atraer mucho, con una voz rasgadita, con una pequeña pérdida de aire. Y la verdad es que es una voz muy original también. Debo decir que Cristian Castro es, me he criado con sus canciones y me encuentra, me encuentro muy difícil que otro artista pueda cantar sus canciones. Y en este caso me gustó mucho, sobre todo porque no lo veo imitando a Cristian Castro. Yo creo que por mi fanatismo con esta canción y por la voz tan original de él, yo ya me hubiera dado vuelta. Antes de que llegue al agudo me hubiera dado vuelta. Él conquistó a las sillas pronto, no tuvo que llegar al estribillo para conquistar a las sillas. Lo que se sabe es que cuando cantás una canción de Cristian Castro es como, a ver, esperemos el estribillo. Porque los estribillos de Cristian Castro suelen ser muy encantables, digamos. Es como que uno espera que llegue al estribillo. Pero realmente la voz de Marcelo es tan original, lo que está haciendo es tan bueno, que antes es inevitable no darte vuelta y ver quién es el que está cantando. Es tan bueno, de hecho su voz es tan buena y tan interesante, que yo creo que se dan vuelta porque lo quieren en su equipo. O sea, no quieren esperar porque como que se tiraron a la pileta. Es una voz tan original que, bueno, a ver, no pasa nada si desafina el estribillo. Ya está, estamos entregados. Y encima, por lo que veo ahora, bloquearon al Puma también. Es un cantante que no necesita demasiados arreglos vocales, digamos. No arreglos vocales, efectos vocales. ¿A qué me refiero? Él está utilizando algunos melismas, muy poquitos, no demasiado los necesarios. Está utilizando también el cracking, cómo rompe su voz en algunas partes de la canción. Y por momentos también utiliza un poco el growl, que es cuando tu voz se rompe. Lo utiliza, tiene esos efectos vocales. Es como que dice, yo puedo hacer estos efectos vocales. Pero la canción no lo necesita. Y es verdad, la canción hasta ahora no lo está necesitando. Yo creo que ahí sí se dejó llevar un poquitito. Y lamentablemente escuché una desafinación de parte del nada mínima. Acá creo que sucede algo impensado. Nadie imaginó que venía esto. O sea, nadie imaginó que se iba a poner a hacer estos arreglos vocales. No les hace acordar un poco a la voz de Luis Fonsi. No sé si alguno escuchó Luis Fonsi, pero no. Luis Fonsi, el de Despacito, el de reggaetón, no. El Luis Fonsi, el de antes. El verdadero Luis Fonsi, el que ya no se escucha. Perdón a los fanáticos de Luis Fonsi, quiero decirles que yo era muy fanático de Luis Fonsi. Demasiado, demasiado, demasiado fanático. Pero bueno, lamentablemente cuando comenzó la época del reggaetón, le perdí un poco el rastro. Bueno, acá rompe, acá rompe. Pega unos saltos increíbles con su voz. Por lo que tengo entendido, o por lo menos lo que yo creo, es que Marcelo es bastante fan de Cristian Castro, o al menos de sus canciones, porque estuve chusmeando su Instagram y ha cantado algunas canciones de Cristian Castro y siempre suele hacer estos tipos de agudos y demás. Así que, nada, a seguir, a seguir a este cantante. Aplausos de P.E. de parte de Prince Royce. Impresionante, esta parte es increíble. No hay que compararlo con Cristian Castro, porque la verdad es que lo que hace Cristian Castro no tiene comparación, pero lo que está haciendo Marcelo es distinto y está muy, muy bueno. Bueno, hizo lo suyo, hizo esta canción suya y quedó bien demostrado que puede cantar cualquier cosa, ¿no? Aplausos de P.E. de los Coach. Bienvenido a The Voice Chile, ¿cómo te llamas? Marcelo Durán. ¿Y por qué dice Marcelo Muñoz? Eso es algo que no entendí. Me gustaría que me lo aclaren en los comentarios. Porque yo le puse Marcelo Muñoz, pero es porque es lo que figura. Pero es verdad, es Marcelo Durán, porque ya no seguimos en Instagram con Marcelo. ¡Espumen, Ataccio! ¡Levantado! ¡Muchas gracias! ¡Ya se lo fue la Puma! ¿Qué pasó con el Puma? El Puma es enojadísimo porque lo bloquearon. Bueno, nada, finalmente Marcelo Durán, si yo mal no recuerdo, termina yéndose con Beto Cuevas. Sí, a ver, aquí está. Acá se va con Beto Cuevas, vamos a ver esta parte nada más. Aquí está. No te haces feliz. No te haces feliz. No te haces feliz. No te haces feliz. Ahí está. En ese momento es cuando elige a Beto Cuevas cantándole su canción. Y bueno, un participante muy fuerte para el equipo de Beto Cuevas que tiene. Para mí voces, ya lo dije muchas veces, voces increíbles. Pero me parece a mí que hasta ahora la voz más fuerte que tiene es la de Marcelo. Pero veremos, veremos. Porque recordemos también que en las audiciones a ciega los chicos cantan, digamos, una canción a elección. Entre comillas a elección porque no es tan a elección. Sino que tienen que hacer como un proceso para elegir la canción. Pero generalmente son canciones en las que ellos se pueden destacar. Con mucho tiempo de ensayo y demás. Ahora viene la etapa más complicada. Vienen las batallas donde se eliminan un mano a mano. Y depende de la canción que te toque. Te puede complicar mucho, mucho. Ya lo hemos visto el año pasado. Lo han complicado mucho a nuestro querido Nico Ruiz. Yo soy fan de Nico Ruiz. Ya todos lo saben. Y creo que lo han perjudicado mucho con las canciones que le dieron. Y eso lo ha dejado afuera, increíblemente. Un cantante que quizás podía haber sido el ganador o finalista. Y quedó afuera mucho antes por la elección de las canciones de producción. Así que no dice nada que un cantante la rompa en su audición. O sea, dice mucho a nivel de popularidad y demás. Pero no dice nada porque quizás si la producción quiere, puede darle una canción que no lo favorezca. Y chao. Ha pasado en muchísimas, muchísimas ediciones de The Voice. Y siempre esas cosas suceden. Así que es cuestión de esperar. A ver qué canciones le tocan a los chicos. Yo ya estoy muy ansioso para que vengan las batallas. La verdad que me pasa siempre que reacciono a The Voice que me atrapa muchas veces las audiciones. Otras veces no me atrapan tanto las audiciones y me atrapa más el proceso después, luego de audiciones. Y en esta edición de The Voice Chile debo reconocer que me está sucediendo eso. No me está atrapando demasiado la etapa de audiciones a ciegas. Así que espero que sí me atrape. No quiere decir que no me esté gustando, ¿no? Pero quizás creo yo que venía con la vara muy alta de la edición pasada. Y creo que esta edición, salvando a algunos participantes, no me está volando la cabeza. No sé si a ustedes les pasará lo mismo que a mí. Pero bueno, me lo dejan en los comentarios. Voy a estar leyendo todos sus mensajes. Bye, bye. Nos vemos.